Hola, ¿cómo estás? Soy Vicky y en este canal hablamos de finanzas personales, inversiones, ahorro, presupuesto, todo lo que necesitas saber. Si te interesa lograr la paz financiera, te recomiendo que te suscribas a este canal. Y no olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Si tienes mascotas o quieres tener una, este video es para ti. Ay, linda, mía, linda, cucho. La dejamos. Las mascotas son una gran felicidad. Esos pequeños angelitos nos traen alegría a nuestro hogar, pero también son una gran responsabilidad. Sí, son una responsabilidad y son un compromiso financiero que a veces se nos olvida que tenemos que asumir. Es bastante común que cuando se quiere una mascota hay muchísimos gastos que no tenemos en cuenta que debemos asumir. Es más, a veces hasta los que tenemos mascotas se nos olvida que esos gastos son bastante importantes y no los incluimos dentro del presupuesto, lo que causa un desorden financiero. Así que yo lo que quise hacer es traerte esos gastos que tienes que tener en cuenta cuando tienes mascotas para que puedas incluirlas en tu presupuesto y así no te lleves sorpresas después. En este momento yo te voy a poner ejemplos de los más comunes que son perros y gatos, pero usted acomode cada uno de estos gastos a el animalito que usted quiera adquirir o que tenga en su casa. Número 1, suministros. Si en este momento no tienes mascota pero piensas tener una en un futuro, hay ciertos suministros que tienes que tener para que tu animalito esté cómoda en casa. Obviamente estos suministros dependen del tipo de mascota, del tamaño de ella, del tamaño de tu hogar, pero más o menos son como los mismos. Algunos de estos suministros pueden ser el plato de comida, el plato de agua, el collar, el rascador, que la caja de arena si la necesita, que la correa, juguetes, etc. Algunas de estas cosas solamente las compras una vez y otras si tienes que estarla cambiando periódicamente, pero no es una cosa que a cada rato estés comprando este tipo de cosas. Número 2, comida. Este es el mayor gasto mensual que tienes que planificar y anotar en tu presupuesto. Obviamente que si tienes mascotas grandes vas a gastar mucho más en comida que si tienes animales pequeños. También tienes que tener en cuenta si tu animalito va a tener alguna restricción alimentaria. Si tiene problemas de salud, que tenga que comer comida especial, eso también aumentará el costo de la comida. Como te decía, ese monto siempre, siempre, siempre agrégalo a tu presupuesto y ponlo en la parte de esenciales. Cosa que puedes decir que es bastante obvio, pero no. He visto bastantes presupuestos donde la parte de la comida y las necesidades de sus animalitos están como varios, están como otros y realmente no. Tienes que tener en cuenta que en tus manos tienes la responsabilidad y la vida de un ser vivo. Y tienes que velar por su bienestar, principalmente por su comida. También he visto casos donde si sus animalitos son muy importantes, los cuidan mucho, pero no anotan este gasto en su presupuesto. Entonces, ¿qué pasa? No les alcanza el presupuesto y no llegan a fin de mes, pero es porque este tipo de gastos no lo están teniendo en cuenta. Así que, anótalo, ponle un ítem y esenciales, siempre en esenciales. Número 3. Gastos veterinarios. Aunque este no es un gasto que se haga mensualmente, es bastante importante tenerlo en cuenta. Estos gastos varían también mucho dependiendo al animal, pero estos son como los principales a tener en cuenta. Las vacunas. Averigua qué vacunas necesita tu mascota. Cada cuánto tiempo y cuál es el precio aproximado de esas vacunas. Así, tú vas anotando y vas teniendo una idea de cuánto dinero necesitas o vas a necesitar. Sobre todo, si son animalitos pequeños, si son cachorros o gatitos. ¿Cómo se llaman los gatitos? O sea, los perros chiquititos son cachorros y los gatos, gatitos. ¿Son gatitos? Mi niño, no sé. ¿Cuál es el pequeño de los...? No sé. Bueno, ustedes me entienden. Visitas al veterinario. Por lo menos una vez al año hay que hacerle una visita, un chequeo al veterinario de tu animalito para saber cómo está. También te recomiendo que averigües el precio de las visitas al veterinario en tu veterinaria más cercana o donde piensas llevar a tu animalito. Para así, cualquier emergencia tengas guardado, si quieres, el precio de una cita al veterinario. Desparasitaciones. Estas desparasitaciones son cuando se le da un medicamento a tu animalito para que elimine todos los parásitos de su estómago. Este tipo de cosas generalmente se hacen semestral o trimestral, igual como el de las pulgas y las garrapatas. Así que también tenerlo en cuenta. Medicamentos. Estos medicamentos son importantes tenerlos en cuenta, ya sean temporales, porque le haya dado algo a tu animalito y le tocó dar una medicina, o que sean constantes que tenga algún tipo de enfermedad crónica. Número 4. Aseo. Este ítem en realidad es mucho más para los perros que para cualquier otro tipo de animal, pero te lo encuentro. Con esto me refiero a llevarlo a que lo bañen, a que le corten el pelo, le pinchen las uñas, le pongan el moñido, a que los pongan lindos. Este tipo de baños, cortes de pelo, estas cositas, pueden ser algo constante o esporádicamente. Cualquiera que sea de estos dos casos, tenlo siempre en cuenta dentro de tu presupuesto. En este ítem tú puedes hacer un poquito más de ahorro de dinero, como haciéndolo tú en casa. Por ejemplo, nosotros bañamos a mi perrita aquí en casa y la llevamos a ese spa para perros solamente cuando necesita que le corten el pelo. Ella es un schnauzer, entonces requiere cierto corte especial, que por cierto, ahora no lo tiene, así que fue el peor momento para grabar este video cuando no tiene su corte de schnauzer. Pero, ¿qué pasó? Se le hicieron muchos nudos y tocó cortarle todo el pelo porque no se lo pudieron salvar y eso es algo que solamente lo pueden hacer en una veterinaria y ese tipo de personas con las cosas especializadas para hacer ese tipo de cortes. La verdad es que yo le haría un desastre. Seamos sinceras, le haría un desastre. Número 5, guardería o entrenamiento. En este tema de la guardería hay un espectro bastante amplio, lo mismo con los entrenamientos. He visto bastantes personas que envían a sus perros todos los días a estas guarderías para que no se queden solas en los apartamentos. Ese ítem tienes que ponerlo sí o sí en tu presupuesto. Pero también hay cosas esporádicas que también tienes que tener en cuenta. Por ejemplo, si eres una persona que viaja mucho por trabajo y que no tiene dónde dejar a su mascota y que te toca sí o sí tenerlo en guardería, tener ese gasto en cuenta. Si te vas de vacaciones y te llevas a tu mascota, también tener en cuenta que eso es un gasto adicional. ¿Por qué? Porque generalmente los hoteles donde te aceptan animales tienden a ser un poco más caros o si no, te cobran como una tarifa por tener a tu mascota por noche. Y si vas a viajar tienes que tener ciertos aditamentos, ciertas cosas, ciertos permisos, todas tus vacunas, todos sus papeles para que puedas viajar con ellos. Y en el caso del entrenamiento, también sobre todo principalmente en cachorritos que definitivamente se les salieron de las manos, darles clases de entrenamiento para que te hagan menos desastres en casa. Eso es completamente válido, lo he visto mucho, pero son clases que cuestan y generalmente no son súper económicas. Así que es un gasto que tienes que agregar a tu presupuesto si realmente lo necesitas. Y este no es un ítem como tal, pero si tenemos mascotas, tenemos que tenerlo en cuenta, así como siempre y toda la vida, los gastos inesperados. Siempre en esta vida va a haber gastos inesperados, con mascotas o sin mascotas. Pero con mascotas tienes que tener en cuenta que es un plus más adicional que estás agregando a tu vida. En este punto de los gastos inesperados puede ser desde una cosa muy sencilla hasta algo completamente grave y tienes que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, ti eres un gato, apenas se está adaptando y definitivamente partió el sofá. Entonces te toca hacerle un arreglo al sofá o cambiarlo. O si tienes un cachorro y este bello cachorro, esta bella cachorrita, se comió el cable cargador del computador. Pasa mi gente, pasa, pasa. Créanme que sí. Créanme que todas estas cosas pueden pasar y la mejor forma de estar preparados es con un sinking fund para mascotas. Donde puede ser mes a mes o de forma esporádica, tú vas agregando dinero a ese sinking fund hasta que llegues a un monto para cualquier situación como las que te acabo de presentar o alguna otra. Tener una mascota es una gran responsabilidad. Y si bien yo entiendo que es difícil saber exactamente qué va a pasar y cuánto te vas a gastar con tu mascota, si va a ser algo, si va a haber una situación inesperada o no, sí hay ciertos gastos que puedes planificar con antelación y tenerlos siempre en tu presupuesto. Si tú en este momento no tienes mascotas, pero quieres tener una, lo mejor que te puedo recomendar es que en tu presupuesto hagas una simulación como si ya lo tuvieras. Eso te va a asegurar de que puedes proveerle todo lo que necesitas y así ser una cuidadora responsable. Gracias por acompañarme en este video. La Titi y yo estamos muy contentas de que hayas llegado hasta aquí. Si te pareció útil este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Una vez más, muchísimas gracias por estar aquí y tú y yo nos vemos en el siguiente video. Ayuda. Ayuda. Esta mujer no me deja en paz. Me está explotando en sus videos.